¿Qué es la familia de la familia? Así que, bueno, vemos como que es una gran ayuda, un gran apoyo para, bueno, nosotros somos jóvenes y queremos progresar y bueno, la verdad que no teníamos esa ayuda. ¿Y en qué te va a servir de entorno? Para un autoabastecimiento, en primer lugar. La verdad que uno siempre lo ha ido haciendo, pero bueno, también que sea algo rentable, que sea una colaboración más para el hogar, ¿no? César. ¿Qué va a hacer con la bolsa? Bueno, un montón. Ese lo va a importar. Falta. Arriba de maquillaje. No sé. Para comprar una herramienta para el inspector. Sí, gracias. Querido, a ver si una pequeña ayuda para que pueda trabajar en la finca. Lo van a hacer firmar, Camilo, ahí. Héctor, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Esto? Para pensar, para pensar en la tabla de maquillaje, para ver si podemos producir este bien. ¿Y cuál es ese? Yo tengo un chinchulín de ti. Yo tengo voluntaria, Durán una ciruela villa, ciruela aceita, y frutillas. Si no hay nada, si no hay nada. Falta la carne. Ya tengo, ya tengo. Ahí le entrega el chico. Muy bien. Bueno. Saludos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Vamos a cuidar la estructura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vos querés? 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 ¿Vos querés?